El viernes por la mañana se realizó un encuentro de rugby infantil y el club anfitrión Los 50 en conjunto con los Cardos y Uncas recibieron al Lindú Club de Buenos Aires y allí estuvimos con los más chicos Cuando terminó el encuentro charlamos con el coordinador de las divisiones infantiles de Los 50 Esteban Romero En Los 50 tratamos de formar jugadores y personas Obviamente que nos basamos en lo deportivo, que aprendan las destrezas individuales desde chico pero lo que más nos interesa es que se le inculque los valores de este deporte que encuentren un segundo hogar en el club y que estén contenidos tanto por amigos como por entrenadores Bien, ¿cómo y desde cuándo surge esta dinámica de trabajar en conjunto con los Cardos y con Uncas cuando vienen clubes de afuera? Esto empezó hace cuatro años cuando arranqué la coordinación que también en Cardos la agarró Santiago Ollán y estaba Mariano Diolio en Uncas Los tres fuimos contemporáneos y teníamos muy buena relación y lo que siempre veíamos que cuando traíamos un club de Buenos Aires y no le podíamos dar muchos partidos porque cada uno se quedaba puertas adentro con el club invitado vimos que trabajando en conjunto salían mejores encuentros la gente que viene a Tandil la pasa mejor porque juega más partidos y el rugby de Tandil crece que es lo que nos interesa a los tres Perfecto, se habla mucho de la riqueza que tienen en el plantel superior con respecto a los chicos jóvenes ¿Esto es producto del trabajo que hacen en infantiles y también en juveniles? Sí, este es un proyecto que estamos pensando ya hace años que empezamos a trabajar desde las bases nosotros tenemos un club relativamente joven donde nos faltaron camadas de entrenadores y bueno, nosotros, la camada nuestra es la primera camada que jugamos desde infantiles hasta plantel superior ahora somos padres y somos profes así que, nada, la idea es poder sostenerlo y mantenerlo ojalá que algún día se vea plasmado en un torneo, un campeonato, lo que sea El sábado el club Uncas realizó un encuentro recreativo de Rugby Classic junto a Pelicanes y Los Cardos y allí también estuvimos con los más grandes Finalizados los partidos, charlamos con Adolfo Riela, capitán de Los Cardos Classic Bueno, Los Classic se compone de gente que hemos jugado durante varios años somos muy fanáticos de este deporte y queremos seguir disfrutando del vicio también hay chicos que han dejado de jugar y vuelven a jugar otros que quieren que sus hijos también lo vean jugar y otros que no han jugado nunca y este es el nicho, digamos, que aprovechan para poder pertenecer a nosotros particularmente en Cardos, nos pasó de padres que por ahí acompañaban a sus hijos y estaban con esto de querer jugar un poquitito, de ver cómo era y bueno, se aprendió mucho, el espíritu este de Classic es recreativo con lo cual por ahí se juega fuerte, pero no hay un ganador, pero ya está, no queda ahí Perfecto, ¿cómo es la organización entre los equipos? Bueno, la organización, eso por lo general, yo pertenezco a un WhatsApp que es la ARBET, que es a nivel nacional y bueno, hay encuentros que son mensuales esto ha crecido muchísimo, el Classic ha crecido muchísimo así que todos los meses hay una sana competencia y nosotros, bueno, por ahí particularmente yo al tener contactos hablamos con algunos clubes y siempre la idea de, por lo menos en Cardos Classic es tener un partido por mes y a veces un encuentro en el cual te da para jugar dos o tres partidos Bien, por último, el 4 de noviembre hay un encuentro en los Cardos, ¿verdad? Exactamente, hay un mega encuentro en los Cardos hay muchísima gente anotada, tanto en hockey como en rugby que tenemos equipos de Trelew, equipos de La Plata, de Buenos Aires hay gente que quiere venir de San Luis está después la gente de acá local y después de Olavarría, de Azul mucha, mucha gente, la verdad que van a ser varios equipos Por otro lado, en Villa Marista, la M19 de Los Cardos se consagró campeona de la Copa de Bronce tras vencer a Porredón de Mar del Plata 27 a 16 Por último, luego de la victoria frente a Gales los Pumas en busca de la gran final se enfrentarán a los All Blacks el próximo viernes a las 16 horas Esto fue Eco Rugby